La Noticia de la Mañana 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 Bueno, dejamos al primer equipo, por cierto, un apunte, el promesa se ha reforzado con un extremo derecho que procede de Uruguay, se llama Diego Martín y ya entrenará con el equipo en los próximos días. La Noticia de la Mañana 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 González de la Mañana Y cada vez que ganemos, que juguemos un partido fuera, es para nosotros una oportunidad de poder incluso ir más. El aula solo ha cedido tres derrotas y suma una racha de cinco partidos consecutivos ganados. De momento son cuartas, por lo que de momento ocupan puestos europeos. Pues lo dejamos aquí. Mañana más deporte, como todos los días, a partir de las 2 y 20. Buenas noches, descanse. ¡Gracias!